El Club Deportivo San Roque hizo una buena primera parte, aunque el primer gol del Gerena llegó en el minuto 13. Los rojillos lo intentaron en varias ocasiones, pero no tuvieron la suficiente puntería de cara al gol. La segunda mitad también comenzó con presión sanroqueña, pero el segundo gol sevillano fue un gran mazazo que en el minuto 56 dejaba todo sentenciado. El próximo rival rojillo es el Conil, con el que se jugará en casa el próximo domingo. Se trata de un rival directo, ya que va a décimo con los mismos puntos que el San Roque. Por el resultado, evidentemente no marchamos tristes, pero si somos objetivos sinceros creo que tenemos que estar contentos y orgullosos por el trabajo que hemos hecho. Nos hemos enfrentado ahora mismo al mejor equipo de categoría junto con la de Cira, que aquí normalmente los partidos, los finiquistas en los primeros 45 minutos y barrios a los contrarios, y yo creo que mira que hemos sido capaces de poner las cosas difíciles. Ellos no se han sentido cómodos en muchas de las facetas del partido, tampoco han generado el montón de ocasiones que ellos suelen generar y sin embargo yo pienso que hemos competido, hemos competido. Hay momentos en los que hemos jugado bien. Lo hemos dicho esta semana, teníamos que ser valientes y venir siempre que pudiéramos apretándole arriba, porque sabíamos como vinieramos aquí a encerrarnos, nos llevábamos un carro y a la prueba de ellos son las dos otras ocasiones muy claras que hemos tenido en cada parte.